¿Cuántas veces has querido platicar con tu mejor amigo para escuchar su punto de vista y sentir su apapacho? Mendoza, de acuerdo contigo, la figura del papá creo que es importante. ¿Cuántas veces has querido platicar con tu mejor amiga para escuchar sus consejos y sentirte querido? Venga, se va acá. Y no estamos chupando todavía. Y además, que puedas platicar de los más diversos temas de una manera abierta y divertida. Las casadas están, sí, sí, papi, ven, sí. Sí, sin prejuicios, sentirte juzgada, sin tabúes. Pues para eso son los amigos, en las buenas y en las malas. ¡Ay, no! ¡No! TBC Networks lanza un nuevo concepto en donde los altos contrastes en una charla, en busca de una mezcla perfecta, son el principal objetivo. El problema lo veo en relaciones que surgieron teniendo sexo y que se apaga esa llama, ¿no? Y sin oír la queja de todos los hombres somos iguales. ¿Se te antoja? Mira, yo estoy viendo el frutero por allá, pero no hay plátano. Así nació Café con Leche, una plática de sobremesa en donde Macala y yo, dos adultos contemporáneos, compartimos experiencias de vida de una forma abierta, ocurrente, divertida y cariñosa. Yo te veo como José Amor, ¿no? Evidentemente. Y entonces si vas caminando por ahí con tu niño, yo sí me acercaría, ¿no? Sí. De pronto, tal vez con mi... El pretexto, ¿no? Con mi perro. ¿Qué edad tiene su niño, no? Café con Leche busca entretener con temas actuales que vivimos, afrontamos, disfrutamos, padecemos y sufrimos todos en algún momento de nuestra vida. Hablaremos sobre la suegra, triángulos amorosos, sexo virtual, la primera cita, juguetes sexuales, mujeres alfa, el matrimonio, el divorcio, cómo nos gustan en la cama, los celos, machismo, amor en la oficina, despedida de soltera, infidelidad y muchos temas actuales, interesantes y divertidos. Un pene grande para lo único que sirve es para doler, no más. Bueno. Vámonos y con esa fuerte declaración. Nunca me han tocado quejas. Café con Leche, un espacio relajado de convivencia entre dos grandes amigos, lleno de ricos contrastes, haciendo una mezcla perfecta. Café con Leche, un programa que arriesga para romper con la cotidianidad. ¿Sexo casual? Un concepto único. Ven a sentir, vivir y reír con nosotros por TBC Networks.